Y nos despedimos con música de Hugo Ruiz. Viernes el show es musical. Y tú, puedes encantarlo mucho más. Cierra su corazón, qué fácil, fácil. Y tu juego no perdurará. Andar con él jamás podrás. Llegarse su corazón, qué fácil, fácil. Ella no es para ti, brother Louis Louis. Ella quiere otro amor que le eleva más alto. Es un sol presente, brother Louis Louis. ¿Quién soy yo de ese amor si soy dueño de ese encanto? Brother Louis Louis, no te pertenece. Sé que es muy creer, a mí no por nada. Brother Louis Louis, no deja que se aleje. Yo la haré feliz, prometo amarla. Y a bailar con Omar Louis. El original. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!